Muy buenas chavalada gente people, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal, yo soy Cymtex y esto es The Division 2, más o menos. Un concurso organizado por el sitio web alemán GameStar y Ubisoft Alemania da pistas bastante claras sobre personajes secundarios que aparecerán en The Division 2 y que ya han tenido cierta repercusión en el juego actual. El concurso ofrece la posibilidad de locutar unas pocas frases de diálogo en la versión alemana del juego durante los días de doblaje. En esos días se locutarán las voces de dos personajes más o menos conocidos por todos y una facción que parece que se confirma que volverá a formar parte del elenco de enemigos en Washington. Junto a las locuciones se realizarán grabaciones con cámara, es decir, que en base a lo que se grabará serán interpretaciones en vídeo que posteriormente se implementarán en el juego. Esto implica que por primera vez podríamos ponerle cara a algunos de los personajes que sabemos que existen en el juego, pero nunca hemos podido ver. La facción de la que se habla y que parece confirmarse que aparecerá en el juego es la de los Rikers, y con esta ya tendríamos dos facciones diferentes con las que nos las veremos en Washington. Veamos ahora los personajes. El primero es Rick Balassi, es el personaje que nos acompaña en gran parte de los pisos francos del juego actual, y que es el locutor de radio que habla sobre todo lo que rodea a la gripe del dólar. Este personaje es considerado como peligroso según las grabaciones que aparecen en West Side Piers del juego actual, y esta tendencia parece que se repite en la secuela del juego, a partir de los diálogos que deben interpretar los postulantes del concurso. Es decir, que a todo esto no deja de sorprenderme que parte de estos diálogos ya dejen entrever una pequeñísima porción de la trama argumental de The Division 2 en forma casi de spoiler, y por eso estos diálogos no los voy a detallar. De todas formas, sí que es cierto que se desconoce el peso que estos personajes van a tener en la historia, por lo que igual en el juego final hay sorpresas de última hora. El tercer personaje es April Kelleher, esta mujer es la autora del libro New York Collapse, es quien se encarga de aportar gran parte de la documentación que vamos recogiendo en el juego actual, y que si somos observadores, podemos ver algunos de los ecos que debemos registrar en Nueva York. En resumen, se confirma que el locutor radiofónico Rick Balassi no es, aparentemente, de FIAR, que los Rikers han expandido a Washington, y que si alguno pensaba que April Kelleher había muerto en las calles de Nueva York, parece, y solo parece, que se equivocaba. Columna de comentarios, como siempre a vuestra entera disposición, gracias por ver el vídeo y seguir esta serie, nos vemos otro rato, hasta ahora. Gracias por ver el vídeo.